Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Flamengo vs Olimpia de Paraguay por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021. Partido de vuelta. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Flamengo empezar el encuentro tratando de tener un buen inicio próspero en la que pueda haber algún jugador clave que sea el líder que marque el camino correcto, que puede que haga una jugada clave que marque un gol desde el comienzo del partido, en la cual van a querer llevarse todo por delante, en la que quieren no dejarse dormir en los laboreles sino atacar constantemente para poder tener un buen control del partido, teniendo una buena posición de pelota, para que en el segundo tiempo salga con un buen ataque, con una buena predisposición para tener una buena claridad sobre el final del encuentro o un sol que lo ilumina para pasar a la siguiente fase. En cambio, para Olimpia de Paraguay empieza el encuentro no tan bien, que puede haber algún jugador lesionado previamente al partido, que sea clave, que no pueda iniciar el partido con todos los jugadores en su plena forma, tal vez pueda darse un inicio próspero en el primer tiempo, en la cual quieren dominar el partido, quieren tener una buena imagen en este partido para tratar de ver qué es lo que va a pasar de ahora en más, en el segundo tiempo van a tratar de salir con todas las ilusiones de poder clasificarse, de poder ganar, pero van a terminar el encuentro tratando de ver lo positivo y lo negativo, van a hacer una introspección de cómo jugar en este partido para no cometer los mismos errores de ahora en más. Debido a que en esta lectura me marcaría que Flamengo sería el ganador y pasaría de ronda. Y ahora voy a confirmarlo con el otro mazo de tarot para ver si me confirma o me dice de este partido que se jugará en Brasil el próximo miércoles 18 de agosto del 2021, en el cual en el partido de ida se llevó en el partido Flamengo por 4 a 1. Bien, para Flamengo empezar el encuentro tratando de ver cómo van a empezar a arriesgarse en sus decisiones en la cual van a querer tener un poco más de rivalidad, van a querer empezar a jugar, a pelear todas las pelotas como si fuera el último partido de sus vidas, tratando de tener un buen equilibrio en la cancha, tanto en ataque como en defensa. Va a haber un jugador clave como en la lectura anterior, un líder que sea clave en este partido, que marque la diferencia y marque algún gol. Y van a finalizar el encuentro con una buena imagen para lo que viene de la copa. En cuanto a Olimpia, van a empezar el encuentro tratando de ser un buen rival, tratando de ver o de mover algunas piezas para poder hacerle frente al rival, tratando de tener buenas predisposiciones entre algunos jugadores para poder marcar en zona o tratar de mejorar el partido de acuerdo al partido anterior, el partido de ida, en la cual van a querer tener en el entretiempo, van a estar charlando, discutiendo de cómo salir al segundo tiempo, en la cual van a salir como venía el primer tiempo de querer marcar en zona, de tener una buena alianza entre jugadores para terminar el partido con un buen equilibrio y poder terminar el partido con una buena imagen, debido a que en esta lectura de tarot me confirmaría que Flamengo es el ganador y pasaría de ronda. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.